Aquí viene el motagua, sí señor, poniéndole garra y corazón. Aquí viene el motagua, el ciclo, el equipo, mi pavo de la afición. Hola amigos y amigas motagüenses. Iniciamos un nuevo programa de Motagua TV. Arrancamos con el cierre de la primera vuelta y el miércoles jugamos la jornada número 9. Carriajones fue el rival, la oportunidad de escalar en la tabla estuvo nosotros. Así es, Carlos, el resultado final 1 a 1 y un punto para cada equipo. Aquí el resumen de este partido. Esto es Motagua TV. Motagua, Motagua, por siempre el campeón. Motagua, Motagua, Motagua el campeón. Motagua, Motagua, por siempre el campeón. Aquí viene el motagua, sí señor, poniéndole garra y corazón. Aquí viene el motagua, el ciclo, el equipo, mi pavo de la afición. Aquí viene el motagua, el ciclo, agiten sus banderas y el corazón. Aquí viene el motagua, el campeón. El equipo, mi pavo de la afición. Motagua, 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 Motagua el campeón. Motagua, 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 por siempre el campeón. Motagua, Motagua, Motagua el campeón Motagua, Motagua, por siempre el campeón Motagua, Motagua, Motagua el campeón Motagua, Motagua, por siempre el campeón El campeón Aquí viene Motagua, sí señor, poniéndole garra y corazón Aquí viene Motagua, el ciclón, el equipo mi mago de la afición Aquí viene Motagua, el ciclón, agiten sus banderas y el corazón Aquí viene Motagua, el campeón, el equipo mi mago de la afición Motagua, Motagua, Motagua el campeón Motagua, Motagua, por siempre el campeón Motagua, Motagua, Motagua el campeón Motagua, Motagua, por siempre el campeón Aquí viene Motagua, sí señor, poniéndole garra y corazón Aquí viene Motagua, aquí viene Motagua, el ciclón, el equipo mi mago de la afición Aquí viene Motagua, el ciclón, agiten sus banderas y el corazón Aquí viene Motagua, el campeón, el equipo mi mago de la afición Motagua, 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 por siempre el campeón Motagua, Motagua, Motagua el campeón Motagua, 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 por siempre el campeón Motagua, Motagua, Motagua el campeón Motagua, Motagua, el campeón El campeón Aquí viene Motagua, sí señor, poniéndole garra y corazón Aquí viene Motagua, aquí viene Motagua, el campeón, el equipo mi mago de la afición Aquí viene Motagua, el ciclón, agiten sus banderas y el corazón Aquí viene Motagua, el campeón, el equipo mi mago de la afición Motagua, 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 Motagua el campeón Durante el partido conversamos con varios aficionados acerca del funcionamiento de Motagua También la importancia de apoyar a Motagua en sus juegos de local en el estadio nacional Ya que somos motagüenses y llevamos este amor en el corazón y también debemos de apoyarlo con mucha pasión Aquí las reacciones de los aficionados Esto es Motagua TV ¿Te regalas tu nombre? Luis Jesús Corrales Luis, ¿qué es lo que te hace venir aquí al estadio a apoyar a Motagua en cada partido de local? Bueno, esto es lo que me llaman, pues yo soy motagüense, nací motagüense, mi familia ha sido motagüense Y tengo que estar aquí, pues, este es mi equipo y esta es mi ofición ¿Hay algo muy diferente en ver un partido por la televisión y estar aquí presente? Totalmente, yo en la televisión me duermo, pues, uno ya puede hacer otras cosas, se distrae Mientras que aquí la emoción, escuchar lo que dice el compañero de la parma, los comentarios Es muy bonito, pues, y eso es incomparable Sacrificar las repeticiones, pero es que es mejor verlo en vivo Ah, es posible, pues, y es que uno no ocupa repeticiones porque uno no está metido, entonces, no es necesario, pues Y especialmente cuando hay un triunfo, pues, te conviertes en parte de la historia Ah, correcto, y mire, uno está en las buenas y en las malas, pues, y uno por eso siempre tiene la voz, pues, para reclamar el equipo Cuando ando jugando mal, va y para celebrar cuando va bien, pues Sí, exactamente, porque el aficionado que viene al estadio tiene derecho a reclamar en las buenas y en las malas Correcto, y para eso estábamos, pues, para reclacarles ahí cuando andan caminando los jugadores, pues, gritarse, los miraban, a moverte Y para eso estamos, pues, para apoyarlos, atalentarlos también en los momentos difíciles, pues Hemos estado aquí en, que no olvidaba la cantidad de partidos Jamás olvidaba el partido que en la semifinal contra el Vida Último minuto, el gol de panza, y son emociones que es imposible compararlas en otro lado, pues ¿Llegando como siempre al Motagua aquí en el estadio? Claro que sí, un saludo enorme, gracias por la oportunidad, un saludo enorme a la gran afición azul Que siempre nos sigue en tan gustado el programa Todos los sábados lo miramos Tenemos un equipo competitivo, un equipo sano, un equipo que se está conjuntando Vamos para adelante, vamos por el torneo Una constante es que Motagua se mantiene en los primeros lugares en todo este torneo Sí, sí, y por eso definitivamente es que llamamos a la afición realmente que es el corazón del equipo Con una afición pujante en las graderías, el equipo agarra fuerza, agarra emoción Aparte que es un equipo realmente relativamente caro, pues, ahora a nivel nacional los directivos se socan la faja Porque no hay mucho presupuesto, pero igual tratan de hacer un equipo competitivo Como lo es Motagua, que estamos convencidos de que vamos a llegar a la final y ser campeones ¿Cuál es su nombre? Alex ¿Alex qué? Alex Estrada Alex, qué importante es que usted como aficionado venga aquí a apoyar a Motagua en el estadio nacional Bueno, hay muchos factores para decirlo, pero lo más importante es venir a apoyar al equipo Una de ellas, sí, y estar en tranquilo y en paz y en seguridad aquí en el estadio ¿Se disfruta mucho ver un partido en vivo a diferencia de verlo por la televisión? Yo creo que sí, porque se vive más la pasión en el estadio Y en la tele pues también, pero a mí me gusta más venir al estadio ¿Hace cuánto viene usted al estadio? Desde cuando era niño Y nunca deja de venir a apoyar a Motagua Nunca, nunca Y ese legado se lo ha dejado a su familia ¿Quién lo motivó a usted para hacerse Motagua? Pues yo creo que yo mismo, porque en mi familia todos son Olimpia ¿Usted rompió el molde? Sí, yo a este niño siempre fui a Motagua Y mi papá me traía a este niño cuando el estadio era bajito Y yo le dije que yo me gustaba el equipo que era azul y no el blanco Nos vamos a una prueba de pausa, pero recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Recuerda utilizar nuestro hashtag MotaguaTV Este programa es para ti y nos interesa saber tus comentarios y sugerencias Leemos cada uno de tus mensajes y tu aporte será de mucho beneficio Ya regresamos, no nos cambie Esto es MotaguaTV Este canto potente y mi papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos trasladamos hasta la sede para ver cómo trabaja el equipo de reservas en la parte física El profesor Raúl Anza nos relata todas las actividades, no solo físicas, que trabajan en esta categoría Todos los detalles cuentan, ya que la formación de estos jóvenes es vital Porque pronto pueden ser promovidos al equipo de primera Esto es MotaguaTV Buenos días profesor, estamos viendo toda esta actividad física que están haciendo los muchachos Tal vez nos puede explicar cómo es el circuito y cómo realizan la parte física y cómo se trabaja aquí en la reserva Sí, aquí en la sede del club deportivo Motagua Nos da la facilidad como para poder realizar un entrenamiento de fuerza Dirigido a los jóvenes de las reservas para los cuales nosotros utilizamos barras, discos con pesos entre 30 a 40 libras Para hacerle lo que se llama la formación muscular Los pesos son menos de la mitad del peso corporal de cada uno de ellos Y de esa manera pues buscamos que ellos en sus extremidades superiores, en el abdomen, pues sean fortalecidos Aunque no parezca, pero también no solo hay que trabajar las piernas, como dicen Efectivamente, por eso distribuimos el entrenamiento en tres veces a la semana Que esto pudiésemos hacerlo en un gimnasio Pero reitero, la sede del club presta las condiciones para que nosotros podamos hacer el entrenamiento de musculación Que a la postre lo que nos va a dar como resultado es que los jugadores tengan más fuerza También estuvimos presentes en una charla a inicio del entrenamiento ¿Sobre qué aspectos se tocan en estas charlas? Aquí nos dividimos Por ejemplo, Reinaldo Clavasquín habla de la parte técnico-táctica Oscar Duarte también habla de la parte técnico-táctica Ellos analizan el juego que pasó y analizan el juego futuro Gerardo Mejía les habla sobre los cuidados que hay que tener para las lesiones Y en el caso mío me toca hablarles y reforzarles lo que es la parte espiritual Pero además de ello, hablamos de lo que son los buenos hábitos y las buenas costumbres Que es parte de la formación integral que debe tener un deportista Ello lleva consigo de que nosotros les hagamos ver de que existen normas y que existen leyes Y que existen reglamentos que habrá que cumplirlo Y ese es el factor más importante que nosotros buscamos en la formación de estos jugadores Porque los entrenamientos de fuerza, los entrenamientos de resistencia, los entrenamientos de velocidad Los entrenamientos de coordinación, los entrenamientos físico-técnicos, a ellos les gusta Y eso ellos lo realizan porque utilizamos un método que es muy famoso Que se llama método de comando directo o método de comando pedagógico Que ellos pues lo realizan y les gusta porque les gusta la actividad física, son jóvenes Inclusive también pudimos ver que tocan temas sobre la alimentación Que los cuidados que tienen que tener ellos como deportistas, que no es lo mismo como cualquier otro joven A ellos que ya están en competencia y que están en una formación especial Sí, ello entra dentro de los buenos hábitos y dentro de las buenas costumbres Dentro de mi formación académica yo tuve que llevar la clase de nutrición e higiene Por ello tengo la oportunidad de poner en práctica esos conocimientos teóricos Aquí con los jugadores y poderles realizar una buena alimentación Esto es importante, hacerles hincapié en todos estos aspectos Para cuando lleguen al equipo de primera, entonces ellos ya bien formados del equipo de reserva Efectivamente, además de ello nosotros lo que hacemos es hablarles de, reiterándoles buenos hábitos y buenas costumbres Que ellos se aparten de pláticas que son, pláticas que son nocivas Que de sus ojos quiten cosas que no les van a ser beneficiosas Que para poder tener un corazón limpio Suscríbete a la fuente oficial del club Aquí recibirás antes que nadie las últimas noticias exclusivas de tu amado ciclón Envíe un mensaje de texto con la palabra Motawal 7787 Y con esto estás unido a miles de motawenses que reciben noticias, alineaciones y promociones de nuestro equipo Ahora mismo envíe un mensaje con la palabra Motawal 7787 Vamos a una breve pausa, no nos cambien, regresamos en unos breves segundos Esto es Motawal TV Soy un gran punto honor, con agua Motawal ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, se puede decir que ya he concretado la firma para quedarme acá en Motagua dos años más, así que muy contento por la confianza que me ha dado el cuerpo técnico y la directiva de antes de terminar mi contrato poder renovarlo ya y por dos años, que para mí es sumamente importante, así que feliz y contento de seguir perteneciendo al club. No, lo económico no fue un problema, la verdad que fue lo de menos, las intenciones las dos partes estaban y se llevó a un acuerdo rápidamente, esto fue de un día para otro, entonces para mí es una alegría muy grande porque bueno, uno llegó acá a hacerse conocer y a poquito fueron saliendo las cosas bien, siento el afecto de la gente, para uno como persona y jugador es sumamente importante eso, entonces agradecerle a todos los que me han brindado su apoyo, su cariño, que para mí es importantísimo eso, entonces ahora disfrutar y meterle con todo para estos años que esperamos que sea exitoso este tiempo que tengo por delante y con mucho olor. Sí, uno trata de trabajar y ser humilde, trato de demostrarme como soy, soy sentimental, amo lo que hago, agradecido a Diego por haber confiado en mí, a la dirigencia que estaba antes también, que fue a Pedro que en su momento fue el que me dio la posibilidad de llegar también, a Julio por renovar, a la gente, hay que ser agradecido en la vida, no ser mala persona, valorar donde uno está, darle la importancia que se merece, esto es un club grande, gracias a Dios estamos bien, no nos falta nada, entonces eso para un jugador y más para una persona como yo que viene de extranjero, que tengo que dejar a mi familia, a mis amigos y un montón de cosas lejos, estar cómodo y tranquilo acá y que te hagan ser que ti vienes es muy importante. ¿Tu familia ya sabía de esto? ¿Les notificaste hoy? Lo venía manejando con algo reserva a este tema, porque bueno, considero que, porque me ha pasado muchas veces en el fútbol que hasta que no ponés una firma o algo, las cosas por ahí se caen y es más la tristeza que te provoca que otra cosa, entonces hasta que no me senté hoy por la mañana en la sede a firmar, no quise comentar nada y bueno, también estaba esperando un poco para saber cómo manejarlo, si le iba a decir el club o yo y bueno, ahora está la oportunidad de poder hacerlo saber a través de Motavo y bueno, ojalá que la afición esté contenta como lo estoy yo y que podamos disfrutar juntos este tiempo que tenemos por delante y ojalá que sea un campeonato. Un año, pero ahora ves esos dos años que vienen, ¿hay un compromiso extra? ¿Hay muchas cosas que quieres lograr toda la vida? Sí, yo mi primer objetivo fue llegar y tratar de ganarme el lugar en los primeros seis meses, porque lógicamente si no rendía los primeros seis meses quizá hoy no estaría acá. Al volver para este torneo era seguir demostrando lo sucedido en el primer semestre, había que seguir demostrando como lo voy a tener que hacer en estos dos años que hay por delante. Lo ideal en esto es de a poco, con objetivos cortos y lógicamente que hoy, si te tengo que decir algo, me faltaría ganar un campeonato. Creo que en un poco tiempo, en un año, he hecho, he logrado en lo personal cosas importantes en el club, como lo decía recién. Y como te digo, para ser alguien que te consideren ya sumamente importante para el club o para acá en la historia, necesitas un título. Espero poder lograr. Mañana jugamos de nuevo en casa, aquí en el Estadio Nacional, a las 4 pm. Iniciamos la segunda vuelta y el rival es el Real Sociedad. Tres puntos que no podemos dejar de ganar y su presencia en el estadio es muy importante. Conversamos con el técnico Diego Vázquez, de qué manera plantará el equipo para obtener ese triunfo y tener esos tres puntos. Esto es Motagua TV. Muy buenas tardes Diego, una semana intensa con partidos entre semana y mañana a disputar un partido contra Real Sociedad. Sí, la verdad que sí. Ahora viene una secuencia de partidos seguidas, prácticamente jugamos miércoles, jugamos domingo, volvemos a jugar viernes, miércoles. Entonces, todos estos primeros partidos son... es corto el tiempo que nos queda para trabajar y bueno, esperemos aprovecharlo de la mejor manera el tiempo que tenemos. Cerramos con 14 puntos, la primera vuelta. ¿Qué análisis le queda a Diego ya después del partido del Parrilla, ya esta semana que ya prácticamente le deja muy poco tiempo para pensar porque inicia ya contra Real Sociedad? Bueno, si bien uno mira en general, estamos mejor que el torneo anterior. El torneo anterior terminamos con 13 la primera vuelta y al final terminamos con 29 puntos. Teniendo el análisis del miércoles, la verdad que perdimos dos puntos porque era un partido ganable. No lo aprovechamos, estaríamos un poquito más arriba, dos puntos más que siempre en casa son muy importantes. Pero bueno, esperemos recuperarlos el día de mañana y seguir por esa senda. Es lo que digo siempre, que tenemos un plantel muy joven. Incluso durante el partido se ven, por momentos tenemos buen funcionamiento, por momentos no. El partido del miércoles tuvimos un pésimo primer tiempo, creo que tuvimos dos situaciones de gol. Ya en el segundo sí recompusimos un poco, los cambios entraron bien y mejoramos un poquito. Incluso por ahí podríamos haber hecho otro gol y también podríamos haber perdido el partido porque lo rescatamos al final. Pero bueno, seguimos trabajando en todo eso, seguimos todos los días tratando de hablar individualmente con cada uno de los jugadores, con los jóvenes. Y bueno, trabajando en todos los aspectos que están a nuestro alcance. ¿Trabajaron más la parte técnica y táctica esta semana? Sí, sí, vinimos del partido que jugamos allá en Valle y sí trabajamos, hicimos solo fútbol creo que el día lunes. El día lunes sí, porque un día antes no es recondable, a mí no me gusta hacer fútbol siempre un día antes. Prefiero que el jugador esté un poco más tranquilo para que descanse, para que esté bien el día de la competencia. ¿Pero los trabajos en esta semana va a existir rotación sin mencionar los nombres? No, seguro, estamos viendo, estamos viendo. Sí, quizás por ahí podamos hacer alguno que otro cambio en el sistema y por ahí en algún jugador. Pero prácticamente es lo mismo, siempre uno intenta de acuerdo al rival, ver cuál es la mejor opción. Si jugar con dos contenciones, si jugar con uno, si jugar con dos delanteros, si jugar con uno. Bueno, hay muchas variantes, pero en definitiva es muy importante también con la actitud que salgan los jugadores. Porque bueno, está probado que todos los sistemas han funcionado y han sido campeones. Pero es muy importante la actitud de ellos y el día de mañana que esperemos que estén de la mejor manera. ¿Hubo algún llamado de atención con respecto a lo que se planteó el miércoles? No, siempre hablamos, siempre analizamos el partido, pero no, llamamos la atención lo que hacemos todos los partidos, lógicamente de buena manera, pero sí haciendo mucho énfasis en lo que te digo, en esos altibajos que tenemos, que esperemos mejorarlo, tener más tiempo de buen funcionamiento, que es lo que uno quiere, porque si nosotros repasamos el partido contra Victoria, creo que en los 93 minutos fue de muy buen fútbol, de muy buena intensidad, agresividad. Y bueno, el primer tiempo en el parrilla no, bajamos ya después que nos hacen el gol, por ahí recompusimos un poquito y sí lo metimos en el arco, pero sí siempre hablamos y tratamos de mejorar esa parte, de tratar de mantener esa intensidad durante todos los partidos. Yo sé que es difícil, no es de un día para el otro, pero bueno, seguimos trabajando en eso y esperando mejorar, ¿no? Y mejorar la segunda vuelta, quizás con los mismos puntos o un poco más, que es el objetivo, podemos estar peleando el primero y el segundo lugar. Llegamos al final del programa, pero les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí pueden enviarnos sus sugerencias y comentarios, recuerden también sintonizarnos a la 1 y 30 por HRN en el Vuelo del Águila. Yo soy Lili López y yo Carlos Gutiérrez. Hasta la próxima. Esto es Motagua TV. Aquí viene el Motagua, sí señor, poniéndole garra y corazón. Aquí viene el Motagua, el ciclón, el equipo mimado de la prisión. Aquí viene el Motagua, el ciclón, agiten sus banderas y el corazón. Aquí viene el Motagua, el campeón, el equipo mimado de la prisión.